Como Josefina Leonor Cabrera Santos, de 39 años de edad, fue identificada la víctima fatal de un accidente de tránsito registrado a la tarde de este domingo en inmediaciones a la sede campestre de Cafaba, ubicada en la vía hacia el corregimiento El Llanito. Verdaderamente nos entristece como Dirección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, hoy un lugar de luto debido a un accidente de tránsito. Este accidente de tránsito ocurre en el día de ayer aproximadamente a las 4 y 6 de la tarde en la vía El Llanito, cerca a Rancho Nuevo, el restaurante Rancho Nuevo, donde dos motocicletas chocan de frente, ocasionándose la muerte de la conductora de una de ellas, de estas motocicletas. Fueron remitidos a las clínicas, pero horas más tarde falleció. El hecho se presentó cuando dos motocicletas chocaron bruscamente entre sí. Tres personas más resultaron heridas y fueron atendidas por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja para posteriormente llevarlas a un centro asistencial en donde reciben atención médica. Aquí es importante recalcar que el accidente ocurre antes de llegar a la depresión que se encuentra cerca a Cafaba. En el lado donde ocurre este accidente, la vía estaba en buen estado. Lamentablemente, al parecer, uno de los conductores invade el carril contrario del otro vehículo, ocasionándose el accidente. También es de recalcar que si bien es cierto que en muchas partes de la vía está en mal estado, nosotros como conductores debemos minimizar los riesgos y es conducir siempre de manera preventiva. Al lugar, llegaron las autoridades para atender el caso e investigar las causas que llevaron a que este trágico accidente se registrara.